Creo que nunca había subido videos sobre el manga de Shumatsu no Valkyrie en meses consecutivos, pero tenía que hacerlo en esta oportunidad, ya que la aparición de Tesla y su nombramiento como nuevo luchador del octavo combate del Ragnarok fue algo que movió a todo el mundo y yo tenía que comentarlo. Todos esperábamos que el siguiente combatiente fuera Kintoki después de su pequeña charla con Buda, pero como verán más adelante con lo que les comentaré, me parece que la elección de Nikola Tesla fue buena y le agrego un plus especial a la serie que no hará más que mejorar a futuro. Es increíble como nunca llego a tiempo a sacar este estilo de videos, papá. Siempre llego muy tarde o me como todos los spoilers por el camino, pero ¿qué le vamos a hacer? Soy así y ustedes me quieren como soy. Pero de ahora en adelante voy a intentar estar mucho más atento a las novedades para que tengan los videos lo más pronto posible y no tanto tiempo después como suele pasar. Eso sí, si quieren que les saque un nuevo video el mes que viene hablando de Shumatsu no Valkyrie, este video tiene que llegar a 25.000 likes. Si lo hacen, el mes que viene, como les digo, si Dios quiere, también tendrán la review de la obra en este canal apenas salga. Lo dejo en sus manos. Antes de comenzar el video quiero pedirles dos cosas. La primera es que se suscriban al canal, que saben que eso me ayuda mucho y es fundamental para que este proyecto siga creciendo cada día más. Y la segunda es que me sigan en Instagram, me ha sido de relación mucho más fluida conmigo. ¡Listo! Ahora sí, no perdamos el tiempo y comencemos. El mundo del internet quedó paralizado en el momento en el cual se nos reveló la identidad del siguiente participante del Ragnarok por parte de la humanidad. Y ese no es otro que Nikola Tesla, uno de los inventores más icónicos de la historia y sin dudas uno de los que más intriga nos produce a la hora de combatir. El diseño de Tesla me encanta, lo noto re desfachatado, claramente iba a ser fachero porque todos los personajes en esta obra son agraciados físicamente. Pero esas cualidades intrínsecas que se pueden ver desde que le das un vistazo a su apariencia física es notable. Esos ojos que irradian confianza como dice la Valkiria Menor es cierto. Debe ser de los personajes en el Ragnarok que desprende más voluntad con la simple mirada. Y eso es digno de remarcar en una serie tan llena de loquitos como lo es esta. Otra cosa increíble es que el tipo tiene un pájaro robótico en su hombro. O sea, está tan a otro nivel en términos de ciencia que pudo construir un pájaro robótico mientras estaba diseñando su último trabajo. ¡Es una locura! Una cosa que no me gustó de su presentación es que deja a otros grandes científicos, inventores y genios de la antigüedad como si fueran menos que él. Por ejemplo, Newton, Marie Curie, Einstein, Nobel, etc. Siento que fue un poquito exagerado bajarle el precio a ellos para sobredimensionar a Tesla, un personaje que no lo necesitaba ya que su solo nombre ya impone en el mundo. Pero creo que era algo que podía ocurrir. Eso es lo único que no me gustó de la presentación del personaje, ya que su apariencia, el lugar donde se encontraba trabajando que era esa bóveda cerrada y la pared llena de fórmulas matemáticas para lograr su objetivo, le dan una identidad propia al personaje que era ya necesario verlo. ¿Vieron? Esto tiene fantástico Shumatsu no Valkyrie, que puede dotar a cada personaje icónico de la historia con unas características propias que harán que lo ames. Acá me quiero detener un poco, porque creo que estamos en presencia de uno de los peleadores que va a luchar de la manera más ingeniosa de todo este manga, ya que lo que nos mostraron con su superautómata no es para tomárselo a la ligera y a futuro puede mejorar mucho. De entrada me encantó todo ese mambo raro que hay entre Tesla y la Valkyria, cómo van uniéndose de una manera que parece todo romántico, hasta formar el volumen es divertido y la reacción de todos los personajes es icónico. Tesla es un personaje que claramente iba a luchar apoyándose en la ciencia y que estaba más cantado que Despacito que no iba a tener habilidades físicas que pudieran rivalizar con la de los dioses u otros personajes históricos de la humanidad. Por lo tanto, que creara este automata que potencia todas sus habilidades físicas era lo más correcto que podía hacer el autor. ¿Saben algo? Además el diseño del automata está bueno, ya que si hubiera sido el típico mecha super grande sería una fumada sin precedentes. Pero la forma tan estética que tiene esta máquina es adecuada para el enfrentamiento que se está por aproximada ante nuestros ojos. Igual no se confíen en que este automata simplemente está creado por Tesla, ya que todos los que estuvieron encerrados junto al inventor en esa bóveda fueron partícipes de esa máquina que está diseñada para combatir ante los dioses y por lo tanto tiene un pedacito de conocimiento de cada una de esas figuras históricas. No nos extrañe que el automata pueda usar habilidades de todos los genios que estaban en esa habitación, como les digo. Por ejemplo, que controle la gravedad basándose en las leyes de Newton, que puede utilizar la radiación basándose en los descubrimientos de Marie Curie, o tirándome un triple enorme que pueda controlar un poquito el tiempo utilizando los descubrimientos de Einstein con referencia a la relatividad y también, por qué no, llegar a manejar energía nuclear. Las posibilidades son infinitas. Ya quiero ver en acción a Tesla, y principalmente, ya quiero ver al automata utilizando todas las habilidades de esos genios históricos. De las peleas más interesantes a priori que nos podía brindar este manga. En muchas de las peleas ha habido un simbolismo detrás. En algunos está más latente, como puede ser el de Zeus contra Adán, y en otros más escondido, como el de Raiden versus Shiva. Pero en este enfrentamiento de Beelzebub contra Tesla, vemos una lucha completamente definitiva entre dioses y humanos, ya que se enfrentarán la magia de los dioses contra la ciencia de los humanos. Si nos ponemos técnicos, Beelzebub es un personaje que experimenta demasiado y que ha utilizado algunas maniobras raras para controlar a otros personajes y para desatar el caos. Pero en esta lucha tenemos a un tipo como Beelzebub que aún es un misterio y que no sabemos muy bien qué es lo que está planeando. Contra un tipo que odia la magia, aborrece esa palabra e incluso está dispuesto a enfrentarse a los dioses usando solamente las leyes de la ciencia. Este combate puede ser espectacular, mostrando descubrimientos científicos de la historia como armas para ambos luchadores y con una guerra filosófica entre ambos que puede ser sumamente conmovedora. Es más, si les digo la aposta, uno de los flashbacks que más espero es el del representante del bando de los dioses, ya que creo que puede ser uno de los que nos dé más lore de toda la serie. Creo firmemente que estos son los rivales perfectos. La lucha entre Tesla y Beelzebub puede marcar un antes y un después y son literalmente el agua y el aceite, ya que cada uno odia a los del otro bando por lo que sabemos hasta ahora. Y que Beelzebub le pida a Hermes luchar es una gran muestra de que tiene algo planeado para su combate. Si me piden que de un ganador no lo tengo muy claro, pero creo que va a perder Tesla. ¿Saben por qué lo digo? Porque si ganara, los humanos estarían dos arriba y dejaría el siguiente combate muy obvio de que ganarían los dioses para hidratar al Ragnarok lo máximo posible. Así que seguramente Tesla sea el perdedor del combate. No sin antes mostrarnos un flashback épico y dándonos una lucha contra el dios que no olvidaremos jamás. La ciencia versus los dioses es la próxima gran lucha del Ragnarok. Necesitamos comenzar a discutir sobre Bruce Hilde y todo lo que viene planeando esta Valkyria, ya que cada día que pasa estoy más convencido de que terminará teniendo un rol fundamental al final del Ragnarok y que cuando termine el combate puede librarse algo aún mucho más grande. Hay muchos traidores en ambos bandos, de eso estoy seguro. Y desde que Buda le pidió a Kintoki que buscara a Siegfried empecé a unir piezas de paneles que nos ha brindado el manga. Y a día de hoy estoy más que seguro que la líder de las Valkyrias algunos humanos y algunos dioses pueden estar asociados de alguna forma. No me creo simplemente que Buda pidiera que buscaran a Siegfried porque estuviera celoso del vínculo del héroe con la Valkyria, sino que veo más posible que el sexto representante de la humanidad notara algo tras bambalinas que a día de hoy sigue investigando. ¿Saben que otro personaje no me da ninguna buena espina? Así es, Odín, un tipo que desde que comenzó el torneo está teniendo algunas apariciones y algunos gestos que dan a entender a todo el mundo que algo está tramando. Les comento algo, en este octavo combate, sabiendo los experimentos que ha estado realizando el Sebu y todos los descubrimientos que ha realizado, estoy seguro de que se nos revelará algo. No sé si por parte de ese dios o por una charla entre Buda y algo de otros personajes, pero aquí habrá un punto de inflexión en la serie. Muchas veces hablan de Shumatsu no Valkyrie como una obra que simplemente se basa en peleas sin más, pero con cada capítulo que pasa voy notando que existe un lore escondido detrás de cada conflicto y el que se está tejiendo en las sombras es el mejor de todos. En la historia real, Brunhilde ha sido muy manipulador y claramente esa esencia la podemos ver en esta serie. Y no me creo que simplemente funcionará para organizar al Ragnarok y convencer a Buda de que se vaya a su lado, sino que algo mucho más grande está planeando y ella es la cabecilla de todo ese movimiento. El capítulo 66 Shumatsu no Valkyrie cumplió con las expectativas, nos mostró a los nuevos combatientes y nos llenó de hype para que nos comamos las uñas esperando el próximo capítulo. Y así el manga siempre gana. Se viene el Tesla versus Belzebub y por lo tanto se viene uno de los mejores combates de la serie. Bueno, tenía que traerles este video sobre Shumatsu no Valkyrie. La verdad es que me dejó muy hypeado el capítulo, no esperaba que apareciera Tesla y que se confirme que él va a ser el peleador contra Belzebub. Fue una grata noticia, ya que creo que nos puede dar un combate que cambiará toda la historia de este manga. Como les dije hay muchas cosas tras bambalinas y creo que Brunhilde trama algo muy grande. Pero no me quiero precipitar y sacar teorías porque ese no es mi mayor fuerte. Prefiero esperar a ver los capítulos y ver qué acontece. Pero unas cosas les voy a decir. Hay algo muy grande que está en la oscuridad y cuando lo revele alguno de los traidores nos vamos a agarrar todos la cabeza porque será gigante. Ya saben, si llegan a 25 mil likes el mes que viene también les traigo un video sobre Shumatsu no Valkyrie. Y si apoyan mucho este video también con comentarios y diciéndome que les gustó puede ser que venga un video antes de la serie pero siempre lo pongo todo en sus manos. Ya saben que ustedes son los que mueven este canal. Y una cosa más, quiero agradecer a los miembros del canal que siempre me apoyan y sin ellos videos de este estilo no serían posibles. En serio, muchas gracias por su apoyo. Si les gustó no olviden darle me gusta. Suscribirse, empiezo haciendo este canal y comparte lo que se me ha hecho muchísimo. También es en las redes sociales que están en pantalla de esta descripción. Así está relacionado más acá conmigo. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir. Espera más linda que te vayan de ahí. ¡Ceinara!